No les avergüenza esto. Ahí viene, pide la gente. Ahí viene, con sus pinquetes. Traigo, bolsita buena. Ahí viene, oh. Ay, 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 ay. Pa' dos penas. Repítelo. Pide la gente. Traigo, bolsita buena. Pide la gente. Ay, 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 ay. Pa' dos penas. Ay viene. Trae las penas clavadas en venas. Y el aire que anhelas te ahoga, te sabe nostalgia. Es como lo veo yo. Dime tú si no, si yo. Somos iguales, el mundo lo sabe. Y estamos sentados encima de la misma barca. ... Al regatez que es lo que veo. Se partió el recreo, dejé el mareo viejo No traje regalito pa' lo feo Tirando orgullo con la patrulla La culpa es tuya, retírame la duda Te vio sudado, estás apretado ¿Qué te ha pasado? Seguro que estás caducao Si no he empezado, te lo has escapao De medio lado, y el coro te va regalado Traigo Posita buena Pide la gente Ay, 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 ay Pa' tu pena Ay, 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 ay Que suene el beat now Da' one and tinglao No te meteles ni bastes Siempre pongo jao No me las ponte Ponte No quiero intriga Ni na' Ey, tú me duro y dale Mueve tú los pedales En este tema es poca gente Mira que se pare Más te vale, vale Si no quieres a Leo Que te pongo el ritmo pa' ti Dime que Si te fue De maravilla Solo dime lo que pasó, si la cuenta no te dio, quien perdió, porque fue que no se te escape nada. Ay, vamo' a que asignalas, ay, vamo' a que asignalas. Ay, vamo' a que asignalas. Ay, 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 ay. Más dupera. Con sus estupides. Traigo. Pide la óxida buena. Ay, 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 ay. Más dupera. Adiv. Decorable. Misión. Esaswar datos, OWTA. Emotores, NO. Tienes田. Pues IRS Gracias. 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 Gracias.